Soy la doctora Gloria Lopera. Vamos a hablar sobre la salud íntima de la mujer. Sobre la salud íntima de la mujer que muchas veces tiene menopausia, tiene sequedad vaginal, tiene rasquiña, tiene incontinencia urinaria, tiene dolor con las relaciones sexuales. Existe un tratamiento novedoso y muy eficaz. En este caso es radiofrecuencia FRAX, que trabaja a la misma onda del láser CO2. La radiofrecuencia FRAX, ¿en qué consiste? Se hace un procedimiento dentro de la vagina para devolver las capas de colágeno que se han perdido. Al restaurar las capas de colágeno, vuelve a haber lubricación vaginal y la paciente mejora toda su salud íntima y su salud sexual. Además de quitar algunos casos de incontinencia urinaria que se van presentando con la edad y también quitar esas lesiones que se presentan también en vulva y vagina, mejorar la estética de vulva y vagina, es decir, hacer como todo un rejuvenecimiento vaginal, pero también fisiológico. Este es muy novedoso, es un procedimiento de consultorio no doloroso.